La empresa TI DEPCOM, Tecnología de Información DEPCOM, está presentando el curso Taller de Diseño Gráfico Profesional. La fecha de inicio del gran curso es el 13 de junio, se llevará a cabo los días sábados y domingos. Los días sábados por la mañana se llevará desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana y desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Los días domingos, de igual manera, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana y desde las 10 hasta las 12 del mediodía. Informes e inscripciones en el Girón Tupajamaru, en la Biblioteca Municipal, al costado de la Piscina Municipal. La duración del curso es por tres meses, la inscripción es de 30 nuevos soles, la mensualidad de 40 nuevos soles. Entonces, al final del curso se le otorgará un certificado otorgado por la Universidad Nacional de la Titanopul.